¡Hola! ¿Qué tal pequeños y grandes coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué onda, banditas? Sean bienvenidos a este nuevo video. Estoy aquí desde mi segunda casa Walmart, nativitas, así que vean aquí hasta me senté, una pequeña sillita y todo, ya me conseguí todo muy chido. Por favor, deja tu buenísimo like, comparte, comenta, me ayudas muchísimo. Las mejores piezas solo con Toy Collector MX Link en el primer comentario fijado y en la descripción. No hay más, no le busques. Vámonos a ver las siguientes piezas. Y bueno, banda, empezamos la casería aquí, en el Palacio de Hierro de Coyoacán. Y la última vez que vine no había nada, ¿eh? Pero chequen, ahorita está repleto de buenas naves. Y vean esto, está chulada, chequen esto. Esta RAM está de 10, hasta parece Matchbox. ¿Por qué lo digo? Por el tipo de tampos que le pusieron delanteros y traseros bien detalladitos. Luego Matchbox, la verdad, se hace la rifa. Vamos a seguir viendo, ahí está la Bronco. Vean esto que también que me encontré. Digo, no es la gran cosa, pero es un Treasure Hunt regular. Ahí está la flamita en el cartón y la flamita en el cofre, que lo acredita como un Treasure Hunt. Vean este Mercedes. Vamos a ver qué más sale por acá. Ahí está la mazita de mis favoritas, cuando salió en color naranja, con esos pequeños detalles en color negro. Vean el BMW igual. ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Está el Bel Air, que ganó el Legends Tour del año pasado. O de este, ya no me acuerdo. No, del año pasado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sale por acá? También coméntame, por favor, qué tal te fue en tu cacería. ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué te has encontrado? Por favor. Vean, aquí está el emblema que muchos me dicen que es Volkswagen, pero no. Es una pequeña como tipo H y una W, pero ese no es Volkswagen, porque luego si mucha bandita me escribió, ¡Ey! ¿Ese es Volkswagen o no? Pero no, amigos, porque si no también vendría más detalladito en la parte frontal, cosa que no. Alguna motito, también aquí nos encontramos. El Dodge Dart. Este Nissan también, que fue muy buscado. No tan acaparado, pero sí, varía bandita lo buscó. Otra masita Repu. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya, a ver, vamos a ver aquí los Micro Machines. Vean esto. No te pases, de Chevrolet. ¡Qué buena onda! Vean la Chevrolet Blazer, el Bel Air, también y Seriga. Y un pequeño, como tipo helicóptero, el Chopper. Estos paquetitos, la verdad, están geniales. Vean los Corvette. Y qué bueno que Micro Machines está, no, así que exprimiendo estas licencias. Vean estas troconas. Chevrolet Blazer. ¡Órale! Y también todas, bueno, en su mayoría de Chevrolet. El tipo Monster Jam, Monster Truck. Están fregoncísimas. ¿Qué me dicen de esto? No, 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 no. Una reverenda chulada. Qué bonita, silberado, vean. Con sus rines cromaditos y su camper. A ver, está hermosísimo esto. ¿Se acuerdan la última vez que vine y me encontré el set de Bugatti en los Micro Machines? La verdad estaba de 10. Aproveché para llevármelo y yo creo que me voy a llevar uno. No sé si el de las troquitas o este también de los Camaros. Desafortunadamente no hay ningún Chase. También este surtidito está de 10. No sé si llevarme el de los Camaros o el de la troquita, la silberado. No te pases. Creo que ya sé cuál me voy a llevar. Chequen esto, es de Cadillac. 5 Cadillacs. Al igual que el paquete pasado de Bugatti. Cuando nos lo encontramos, la verdad, siento que me rayé. Y esa misma sensación la tengo ahorita. Qué hermosísimos Cadillacs, vean. Es como el que tenía Elvis, más o menos. El Rosita de este lado. Otros Camaros. Y por ahí la banda también me pidieron que mostrara los cars, los más recientes, los más nuevos. Y claro que sí, al cliente lo que pida. Y ahorita que tomé ese paquetito, el último de Cadillac, que me lo voy a llevar. Porque la verdad está de 10 tenerlo en la colección. Y eso sería también genial que Grupo Walmart, pues, vendiera los Micro Machines. Porque sí los llegó a vender, pero más como en set. Pero ahorita, como en set, me refiero a que traía como las naves que se transformaban. Pero ahorita estos paquetitos yo siento que sí la están rompiendo con todo. Y en Walmart, creo yo, que sí se venderían de 10. Vean, aquí está todo, todo, todo lo de la nueva imagen de Cars. Este está genial. Ya todo oxidado. Bueno, ciertas partes oxidadas. Vamos a ver. De McQueen. Ah, por acá vemos a Fillmore, vean. Vimos a Ray. Igual, mate también, Sally. Me gustó, me gustó la tarjeta, eh. Tengo que admitirlo. Se ve un poco fresca la tarjeta. Vean esta navesota. Ahí con su... Apoyando a el Rayo McQueen. Por acá está Fillmore. Igual siempre ha sido de las más buscadas. Precisamente porque es una combi de Volkswagen. Así que bandita, ya saben, si quieren todos estos carritos de Cars, los más recientes, solamente aquí en el Palacio de Hierro. También los he visto en Walmart Plateros, pero ya no habían muchos. Pero aquí es donde ahorita, hasta ahorita me he encontrado un poquito más de piezas. Lo que sí no sé es cuál sería el Chase o si todavía manejaban el Chase. Ya vine aquí a otra tienda, precisamente el de Parque de los Venados. Vean lo que nos recibe aquí el McLaren F1. Que también se viene otro McLaren como tipo ZAMAC. Y también está chulísimo, está impresionante. Vamos a seguir buscando. Lo malo aquí son $33 pesos. Prácticamente $3 pesos más que en Walmart. Que obviamente si tú eres un pequeño coleccionista y juntas todos los domingos, obviamente sí te tienen que afectar en la economía. Porque esos $3 pesos, pues de poco en poco puedes sumar para otra pieza. Así que te recomendaría que adquieras tus piezas en Walmart. O en su defecto ahorrerá, que también pertenece a la misma familia. Para que te ahorres aunque sea unos $3 pesos. Pero ya cuando trabajas y ya la colección depende enteramente de ti, pues sí le puedes meter y te puedes dar acá unos gustitos de pagar los $3 pesos de más. No sé, ya por acá. Luego también hay una vitrina por aquí atrás. Pero no hay nada, ¿eh? Chequen absolutamente nada más que los Hot Wheels de la tarjeta naranja. Y párenle de contar. Vámonos a otra tienda. Vean aquí en Walmart Nativitas ya están metiendo el mandaloriano. Vean qué hermoso. Y está curioso porque es una escala un poquito pequeña. Y un chavito por acá, vean. El chavito, ahí está. ¿Cuál se llevarían? Yo me llevaría sin duda la parejita del mandaloriano y el chavito. Y ahorita acaban de surtir con todo, ¿eh? Yo creo que sí van a estar acaparados. Vámonos a este Walmart. Vamos a checar qué nos encontramos. A ver si de pura casualidad encontramos algo chido. Se ve movimiento. Pero, chanje. De Hot Wheels no hay absolutamente nada. Siento yo que con el paquete de Cadillac ya me rayé. Comenta, ¿lo comprarías o no? Y también, comenta si alcanzaste el otro paquete de Bugatti. Que también estaba de 10. Venía el Bugatti EB110, el Bugatti Chiron, el Bugatti... Todos, todos, todos venían ahí. Al igual que ahorita con los Cadillacs. Está de 10. Y Micro Machine se lo está rifando con todo, con todo, con todo. Y como lo dije, exprimiendo las licencias que le están dando. Ojalá sacara una de Ferraris. ¿Se imaginan? No, sería la sensación. Esos yo creo que sí se cotizarían a las nubes. Vean aquí los de tarjeta naranjada. Que estos también ya notarán en bajar como a 17 pesos aproximadamente. Así que muy abusados. ¿Y qué más? Creo que ya no hay nada más, amigos. Aquí una Monster Truck. Ya están bajando también las Monster Jam. Pero, pues, no se las llevan ni a 62 pesos. Bueno, en algunas partes sí. Y los Adventure Force ya no los he visto tanto. Yo creo que no sé si los voy a continuar. Vean este Batonovil. Con su pequeño Batman está muy chido igual. Estos también iban para abajo, pero en otras tiendas ya los están subiendo a su precio normal. Que son 119 pesos aproximadamente. Y qué más, qué más, qué más. Por acá he escondido un Chevelle de Dom. Vamos, vamos a otra tienda. Voy llegando aquí a otra tienda. Ahorita vamos a checar. Estoy aquí en Portal Centenario. Y vamos a ver qué es lo más reciente que la banda aquí puso. Colgó. Que también ya se alcanzan a ver cajitas recientes. Aquí están a 30 pesos. 29.90. Vamos a checarle. Despacito, con tiempo. Tranquilos. Hay varias pesecillas que llaman mi atención. pero creo que no ha dejado ninguna moda al parecer vamos a seguir checando yo siempre hago esto por lo regular nada más me fijo en la parte del nombre del vehículo en la parte de abajo ya con eso y obviamente pues darle su rebuscada ahí para que para que no se te vaya ninguna pieza aquí la bandita ya también ya está escogiendo sus castings, sus vehículos luego también siento que a lo mejor si me conocen por algún video o a lo mejor han visto uno o dos videos pero nada más luego siento así que me ven reiteradamente si me ven, pues saluden bandita en verdad me daría muchísimo gusto conocerlos y poder platicar a lo mejor un ratito no sé compartir experiencias la verdad está muy muy chido o luego también siento acá la mala vibra la vibra pesada pero bueno así que no nadie es monedita de oro para caerle bien a todos y de green light también están ya bajando unas piezas y solamente en algunos lados porque en otros también repito ya la subieron a 229 pesotes ahí me mandaron unas fotos el buen Julio César que le mando un saludazo si es que está viendo esto y a Cesarín porque me mandó una foto por watts que ya están bajando como a 70 pesos estos castings aquí desafortunadamente lo subieron y vean estamos de suerte porque este es un green machine la Ford F-250 Bigfoot y porque lo diferenciamos porque los rines y la base es verde los de green light los chase prácticamente así son y ese fue el chase que es el equivalente a un super treasure hunt por así decirlo de Hot Wheels pero aquí en green light puede tener el body verde o la base y los rines en color verde como en esta camioneta la podemos ver está rifadísima ahorita no sé si me la voy a llevar yo creo que sí no sé vean está increíble se ve muy chida creo que si me la llevo y los running on empty también por acá que otro que otro que otro creo que ya no hay mucho bueno creo que de estos walmart es donde más he visto surtido de green light porque en los demás pues nada más le ponen ahí unos cuantos y ya paren de contar esto precisamente también para evitar que se los lleven sin pagar porque luego ahí hasta si los cortan delicadamente y se los llevan sin pagar y obviamente es pérdida para la tienda y también yo creo que por eso los castigan pero en este walmart he visto que si tienen un gran sortido de green light vámonos aquí rápidamente a las monster trucks que es de los más nuevos que acaban de llegar en este lote me parece que viene lo que nos encontramos en los videos pasados igual la de rápido y furioso de matchbox prácticamente esto ya es no es novedad porque ya nos lo encontramos en videos pasados y también regresé en un ratito más y vean aquí todo 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 lo de monster trucks también habían surtido y vean lo que me encontré en verdad otra de rápido y furioso qué buena onda qué buena suerte chequen estaba escondidita hasta atrás la pusieron o sea que ya corrí con suerte ya me rayé ya salió la chida otra vez con esto y el paquetito de los Cadillac de Micro Machines ya hicimos la cacería del día de hoy y vamos a seguir buscando prácticamente están los mismos green light y los de uno que otro M2 contados porque ya los quitaron vamos a seguir buscando aquí los paquetitos de dos que por ahí me enviaron también la foto de que este ya estaban vean esto bandita otro más de rápido y furioso que ya están saliendo ya nadie los quiere o qué onda vean aquí si abarrotaron de Monster Truck no te pases saldrá otra y el del rinoceronte también se ve muy agresivo muy chido las patinetas alguien las colecciona la verdad yo siempre las he visto ahí no siento que la banda se las lleve estos que son de Halo de Mega Bloks algunos de Mario Kart prácticamente los mismos Matchbox y qué más qué más qué más de acá de este lado igual los mismos Hot Wheels creo que no valdría la pena aquí este checarle vean y si pueden como siempre les digo si pueden colgar bien las piezas si pueden acomodarlas háganlo por favor yo creo que el personal se los agradecería y nada nos cuesta echar ahí la mano creo que no bandita no hay nada absolutamente nada necesito aquí de Minions que creo que si ya está de fijo aquí adornando lo mismo Mercedes qué más qué más qué más creo que ya bandita aquí también la banda está escogiendo también también hay mujeres coleccionistas y eso es muy chido que más mujeres más niñas se unan a este gran hobby la verdad esto no es nada más para los pequeños grandes o pequeños coleccionistas yo creo que esto es también para hombres mujeres niños niñas es para todo es lo bonito de este de este hobby que a quien le gustan los carros en verdad yo creo que cualquiera se puede unir y es bienvenido así que si tú eres mujer o eres pequeña coleccionista igual un saludo y muchas gracias por ver los videos y bueno aquí me despido les mando un fuerte abrazo esperando hayan disfrutado porque yo siento al menos que me rayé nos vemos en un próximo video adiós